Diccionario. Arroba diccionario. Un autor es la persona que crea una obra original, ya sea literaria, artística, científica o de cualquier otra índole intelectual. Es el responsable de la concepción, desarrollo y expresión de una idea, que se materializa en un texto, pintura, música, investigación, o cualquier otra forma de comunicación creativa o académica. El autor posee los derechos sobre su obra, lo que le otorga control sobre su uso, reproducción y distribución. Además, su nombre está asociado con la obra, lo que le confiere reconocimiento y responsabilidad sobre el contenido creado.